¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Hoy os traigo un vídeo muy especial y es sobre el New World, que he estado jugando estas semanas una auténtica locura. Ya soy nivel 30 después de una semana desde el lanzamiento y la verdad quería compartir con vosotros mis impresiones con el juego. Ya que soy jugador de WoW, vamos a hacer una pequeña comparativa con el WoW para que podáis ver las diferencias del juego. Eso sí, ya os aviso que el juego es totalmente diferente a lo que nos ofrece el WoW, así que realmente no es justo compararlos, pero para que nos hagamos una idea. El gran fuerte que tiene este juego sin duda es el Outdoor, el mundo abierto, el Aeternum se llama. En uno tenemos a Ceroz y aquí el Aeternum. ¿Por qué es tan bueno? Aparte de tener las típicas misiones de WoW, el lore, misiones secundarias que nos va a hacer explorar todo el mundo, el lore, conocer todas las historias, que es una parte muy buena, hay que decir que no hay monturas. Por lo tanto, tienes que irte a todos lados andando y nada de monturas voladoras. Entonces, ahora que estamos en el inicio del juego, hay un montón de gente por todos lados haciendo un montón de contenido y es siempre muy satisfactorio ver a todo el mundo por el mundo abierto. Cosa que el WoW no tiene. Prácticamente todo está instanciado. Vas de Orivos a la Curia, de la Curia tiro portal a la mazmorra, de la mazmorra me sumonean para Raid y vuelvo a Orivos. No hay Outdoor en el WoW. El War Mode falla por muchísimos sitios y realmente contenido fuera de la ciudad no hay. Ya me dirás tú qué vas a hacer en Orivos World Quest. Entonces, el Outdoor del New World es excelente. También tenemos unas misiones diarias de facción y de el territorio en el que estás, tanto PvP como PvE. No son diarias como tal, realmente son misiones que cada media hora están respawneando para que tú puedas estar haciendo algo. Podríamos decir que es el contenido High End de Quest, que sirven tanto para aumentar la reputación con tu facción, que te va a dar mejores recompensas, como para aumentar la barra de influencia en otros territorios y luego poder declararles la guerra, como para mejorar lo que tiene el pueblo. Entonces, todas estas misiones diarias las vas a tener que hacer siempre, lo cual te hace salir más a mundo abierto, hacer más diarias, hacer más misiones y ver más gente, cosa que en el WoW no pasa. También tienes las misiones de PvP de facción, como he dicho, los cuales te obligan a hacer unas misiones con el PvP activado, que dan muchas más recompensas que el PvE. ¿Qué provoca esto? Pues más gente y más pelea Outdoor, que además es lo bueno que tiene el juego, precisamente. Además, puedes atacar y defender fuertes que hay dentro de tus propios territorios. Si controlas un fuerte enemigo, te da más influencia sobre el territorio enemigo, lo cual hace que tú puedas declarar la guerra antes y robarle el territorio a tus contrincantes. Y si no quieres hacer PvP, pues no lo hagas, tampoco nadie te obliga, puedes hacer las misiones, pero PvE. Así que todo esto ya hace que haya una barbaridad de gente en mundo abierto siempre haciendo cosas, que es precisamente lo bonito de un MMORPG, ver montón de gente por todos lados. Luego además, un punto ya más artístico sobre el juego, hay que decir, el ambiente y la exploración es increíble. Es precioso ver todos los mapas, es precioso ver los ríos, los bosques, las montañas. La verdad, es un juego muy bonito visualmente, la música acompaña muy bien además. Y hay que decir también que el farmeo y el crafteo de este juego es también muy bueno. Es muy satisfactorio ir por ahí explorando y tanto estar como talando un árbol, como de repente decir, oh, una mina de oro. Encontrarte todo esto, poder usarlo, farmear todo lo que te encuentres, porque mientras vas haciendo todas estas misiones que te acabas de decir, tú vas recolectando todo lo que pillas por el camino y luego lo vas a llegar a la ciudad y lo crafteas todo. Que, por cierto, puede ser todas las profesiones y clases que tú quieras. Entonces, puedes craftearte desde hachas a dos manos, como de repente ponerte a craftear algo de cuero, como hacerte potis, como ponerte a fundir lingotes de hierro. Tiene absolutamente todo el juego en ese aspecto de exploración, es súper inmersivo y es un 10. Sobre las clases, lo mismo. Puede ser la clase que tú quieras tu personaje, puede serlo todo. Depende del arma que lleves, serás una cosa u otra. Y según el arma que tú vayas usando, ese arma irá cogiendo talentos, como los talentos del WoW Classic, que tiene ramas y puedes coger la que tú quieras y hacer mezclas de ramas de talento. Y si no te gusta llevar la espada y ves que no es lo tuyo, pues la puedes dejar en el banco y coger un arco y ponerte a jugar con un arco. Entonces, no influye la clase porque no hay clases. Además, tiene housing. Para todo el mundo que le guste el housing, puedes comprarte casas en cualquiera de los pueblos. Eso sí, tienes que tener reputación con el pueblo y para tener esa reputación tienes que hacer las misiones del pueblo. Y dentro de esa casa puedes hacerte de todo, desde camas, armarios, vamos, housing. Y la verdad es que está muy bien hecho y es muy bonito. Y además, la gente en el del pueblo puede ver tu casa, como está decorada desde fuera. Así que todo esto hace que el mundo del New World sea súper concurrido, que haya siempre gente por todos lados, haya peleas PvP por todos los sitios, cosa que te recomiendo un montonazo. Es muy divertido ir por allí pegándote con la gente. Eso sí, si vas solo, pues ya sabes un poco lo que hay. Esto sí que es igual que el WoW. Y si no te gusta tanto el PvP, el PvE tampoco te va a dejar indiferente porque es muy bonito explorarlo. Realmente se siente como una aventura, realmente se siente como que hay peligros a zonas nuevas a las que vas. Está bastante bien escalado el tema de nivel y dificultad. Y es precioso y puedes farmear de todo. O sea que en ese aspecto, al Outdoor, tanto PvE como PvP de New World le doy un 10. Me encanta. Súper entretenido e inmersivo toda esta parte del juego. Eso sí, si no te gusta andar y no te gusta mucho hacer Outdoor, no es tu juego. Porque este juego precisamente se basa mucho en enfocar el Outdoor y además el PvP. Otro punto positivo que tiene, ya comparando con el WoW, es que no tiene sistemas de poder prestado, los cuales nos hacen rompernos la cabeza. Empieza este juego directamente, te lanza al mundo y, ala, explóralo. No como el WoW, que vas de la manita con Magni o con Khadgar. Adalys, camirante de las Fauces, chico de los recados. Ahora, sobre el indoor, lo que sería contenido instanciado. Ya os digo, no soy ningún experto en este juego. Hay canales que os van a informar muchísimo mejor sobre esto. Yo soy nivel 30, aún no he hecho mucho. Pero principalmente podríamos resumirlo en que hay dos cosas. Las mazmorras, que son igual que el WoW. Y la verdad, también son muy bonitas, son súper inmersivas. Si vas con un poquito menos de nivel, son muy difíciles. Yo intenté hacer esta misma mazmorra que estáis viendo en pantalla la primera vez, como por tres niveles por debajo de lo recomendado y no pudimos con el último boss. Tardamos más de una hora y media en llegar y fue imposible. Y ahora la estáis viendo cuando llevamos con dos niveles por encima y más o menos, pues sea. No es súper difícil, pero con calma. Entonces, la dificultad creo que también está bastante bien hecha. Y es también muy, muy satisfactorio hacer las mazmorras. Ahora, también cuando tú declaras guerra a todos los territorios, tienes lo que son las guerras PvP de 50 contra 50, donde quien gana la guerra es quien se queda en el territorio y todos los beneficios del poblado, etc, etc, etc. Que ya no me voy a meter en explicar todo eso. No lo he probado, pero seguramente también debe ser una locura. 50 contra 50 atacando una ciudad, un fuerte, un castillo, lo que sea. Realmente no lo he jugado, pero seguramente es muy bueno. Entonces, sobre el indoor, solo teniendo estas dos cosas, realmente podremos decir que es un juego pobre. Es un juego que acaba de nacer, aún no tiene mucho explorado lo que es el high-end. El high-end de este juego se puede resumir en eso. Si hay alguien que sepa más del juego, que lo diga, porque ya os digo, yo no soy ningún experto. Entonces, si lo que te gusta es estar todo el día haciendo PvP y luego declarar guerras, perfecto. Ahora, si te gusta hacer aparte de guerras y defender tu territorio, te gusta además hacer más mazmorras, más raids, más tipo de contenido de ese estilo, este juego carece bastante de eso. Entonces, el high-end básicamente depende en los jugadores. El día que fallen los jugadores o que las raids no estén tan activas, obviamente el high-end de atacar territorios, defender fuertes o el PvP outdoor, se va a ver muy, muy, muy perjudicado. Así que, por ahora el juego acaba de nacer, tiene un montón de cosas positivas. Obviamente, como depende del outdoor y del PvP, ahora hay un montón de gente, entonces es una locura y una maravilla de juego. Ya veremos qué ocurre en un futuro. Imagino que añadirán parches o DLCs o expansiones, lo cual aumente la cantidad de contenido high-end, así que le dará muchísima salud a la larga a este juego, pero por ahora es un poco lo que hay. Ya os digo, si queréis jugar a esto como una aventura, como estoy jugando ya a modo casual, porque para trajeardear ya tengo el WoW, y verlo como un mundo donde explorar, ver cosas nuevas, farmear, maravillarte de ver los bosques, que es súper inmersivo y súper bonito, de simplemente viajar por ahí y disfrutar de las misiones y del lore, merece muchísimo la pena porque el outdoor de este juego es muy bueno. Pero ya os digo, el high-end, así que, sinceramente, por 40€ sin suscripción, merece muchísimo la pena. Pensad que Shadowlands vale 40€ y aparte también tenéis que tener una suscripción. Así que podríamos decir también que la parte buena que tiene el WoW es que el high-end del WoW es excelente, las míticas plus son maravillosas, las raids son increíbles, el PvP también es muy bueno, VGs, arenas... Así que, en ese caso, el WoW le da una paliza absoluta a New World en lo que es contenido high-end. Pero claro, también estamos hablando de un juego que tiene más de 15 años, y New World tiene una semana de vida. Así que podríamos decir que el New World, podríamos hablar de él como si fuera la WoW Classic de su día, el WoW Vanilla, donde tendrías que explorar, farmear... Estabas tú suelto a la locura, a lo que te encontrases. Ahora mismo, pues ya no es así. Y de hecho, es un fallo que le veo al WoW actualmente, le falta un montón de outdoor, ya me dirás tú, ¿qué haces fuera de Orivos? Nada. Y creo que si el WoW ahora mismo se enfocara en, aparte de seguir su contenido de instancias, que es muy bueno, se enfocara también en mejorar su outdoor, mejoraría una barbaridad. Aparte del fallo de cómo tenemos el WoW ahora mismo. Sin contenido, Nathria que duró 8 meses, Santum of Domination tiene pinta de que va a durar a este enero, bueno, todos los problemas que está teniendo Blizzard internos, falta de contenido principalmente, y sobre todo los sistemas de poder prestado que nos tienen a todos hasta los mismísimos. Tú, si paras de jugar una semana, tu personaje ya se queda atrás, y en vez de poder loguear y disfrutar y decir, ¡Buah, pues me apetece hacer mazmorras, voy a hacer mazmorras! No, te tienes que parar, no he hecho el renombre, o no he hecho la cerita, o no he hecho el corrupto, o me falta el nivel de legendario, que este juego no. Te lanza a la aventura y búscate la vida, que es lo bonito de un MMORPG. Así que, ahí está la balanza, chicos. Una cosa que sí no me gusta, por ejemplo, del New World, son unos detalles, y es que las misiones, al final, se hacen un poco repetitivas. Aunque hay muchísimo lore, muchísimo que explorar, y siempre vas a hacer cosas en sitios nuevos, y siempre es maravilloso verlo, las misiones acaban siendo las típicas de ¡Coge cinco cofres, mata ocho bichos! Suelen ser casi todas así, entonces, a diferencia de WoW, que tiene mucho tipo de misiones diferentes, New World casi todas son la misma, pero en diferentes sitios. Entonces le quita un poco el rollo. Pero bueno, ya te digo, como eres nuevo en el juego, y tienes que explorar todo, pues al final, lo pasas bastante por alto. Al fin y al cabo, en el WoW somos veteranos, para nosotros ya todos lo mismo, aunque nos pongan cosas nuevas. Entonces, por eso también, en parte, New World me sorprende, porque es algo nuevo. Otra cosa mala que veo, es que los respawns a veces son demasiado rápidos. Igual tú acabas de matar cinco lobos, estás mirando el equipo, o estás picando una mena que acabas de encontrar, y de repente te acaban de respawnar los tres lobos en menos de un minuto, y ya te están pegando otra vez, y te pueden matar. Entonces, el respawn a veces es un poco abusivo. Y en lo de matar, creerme, la dificultad del juego creo que está muy bien balanceada. Puedes encontrar peligros en cualquier lado, así que ten cuidado, no es ahora como el WoW, que tú llegas, pulías 20 bichos, tiras áreas y los mataste. Y otra cosa que ya no me gusta tampoco tanto, esto ya sobre la meta del juego, y es que creo que deberían de balancear un poco más las armas. Hoy en día se juegan dos builds, una con un arma más un máculo de vida, que es un poco, digamos, lo de healer, que para solear cosas y jugar contenido solo, está muy fuerte, porque te cura muchísimo, y casi como que eres inmortal. Y para PvP se ven muchísimo los martillos, a dos manos y las hachas a dos manos. Pegan auténticas locuras. Como te lleguen a melee, no sales del stun y estás muerto. Es un poco injusto para quien le gusta jugar con otras cosas, porque como te enfrentas a alguien que tenga eso, te va a romper la cara, entonces aquí falta un poco de balance. Entonces casi todo el mundo está jugando con eso, entonces le quita un poco la gracia. Así que chicos, resumiendo, podríamos decir que el contenido instanciado del WoW le da mil vueltas, y el high-end del WoW es mil veces mejor. Ya veremos qué hace el New World de cara al futuro, no sabemos si habrá expansiones, o DLCs, o parches, si habrá que pagarlos o no, no se sabe, pero si quieres disfrutar de un mundo abierto, maravilloso, muy bonito, farmeo, muy satisfactorio, crafteo, PvP outdoor, y con la cantidad de gente que hay, es todo muy bueno comparado con el WoW. Si te gusta el outdoor, te recomiendo muchísimo que lo juegues. Por otro lado, sabiendo cómo está el WoW últimamente, que no hay contenido, no hay nada que hacer, no van a sacar parches, y aunque salga ahora el parche 9.1.5, que es muy bueno y muy saludable para el WoW, y es maravilloso, no va a salvar Shadulant, ya ni de coña. Así que si quieres un juego con el que pasar el rato, disfrutarlo, y jugar más a modo casual, para esos tiempos muertos en los que no tienes la que hacer en el WoW, y disfrutar de algo nuevo, sin duda New World, lo vais a pasar muy bien. Ya os digo que yo estoy jugando muy a modo casual, y lo estoy pasando como un niño pequeño. La verdad es que me encanta. No quiere decir que vaya a dejar el WoW, pero la verdad es que es muy satisfactorio jugarlo, y lo estoy pasando muy bien, aunque ya te digo, no pretendo ser Tryhard, ni pretendo dedicarme aquí a... a meterme en una guild, y conquistar territorio. Simplemente estoy disfrutando de mi aventura, como tienen que ser todos los MMORPG, y la verdad merece la pena. Así que nada chicos, os dejo con lo que queda de vídeo de la mazmorra de Amrine, para quien no la haya visto, es la primera mazmorra que os encontráis en el nivel 25, espero que la estéis disfrutando, y os la dejo ya hasta el final. Así que nada chicos, os vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llévalo al nido, llévalo al nido, cago a Arias Llévalo al nido 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 Pégarle una flecha al debajo A ver ¿Qué? Me siento más cómodo Con esta setup que con la otra de la última vez No peguéis, dejar que me llegue al nido Acércale un poco más si puedes Si yo tengo bien el agro Vale Uy, no me acordaba de esta zona Pero es que antes éramos nivel 20, 21 Y era asomar el hocico y se venía toda la sala Si, si Ahora ya es otra cosa Yo, no he gastado ni uno todavía Pero no, no pude comprar, está mi cara Tengo 13 comunes 3 fuertes y un huevo de débiles El último Un nido Espera que hay un pájaro que hace patrón Pájaro que hace patrón Ya pulé el nido No peguéis todavía No, no, no Fue con el nido si puedes Cuidado con el pájaro Se ha pulado El nido, el nido, el nido Hacer áreas A ver, tampoco está siendo Muy fácil Pero la diferencia es notable, eh También vamos mucho más equipados Venga, sube, cabrón No me ha visto a mí Oh, ah, este Que este dispara Ay, la madre Uy ¿Lo viste, Seguro? Ay, 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 ay Me ha dado a hacer ningún combo Que el, el hacer Pero el combo Me tiro pa'l nido Sí ¿Lo viste, Seguro? A ver que tengo el casco en rojo A ver si está roto de verdad Me tengo que poner atributos No, voy a aguantar Ay Lo que tengo roto del todo es el arma Ya Yo sí Eh, espera Que no le he dado al orden Voy Por aquí No hemos limpiado Creo, ¿no? Fue un corre Guerra declarada Cerro la guerra Ahora tu compañía tiene 10 minutos para declarar la guerra Si la declaramos Y este cofre porque cofre cerrado, vale Pues cabrón, que mata el boss Están ahí con las garras en los territorios Y ahí son las VGs de 50 contra 50 Quien gane se lleva el territorio y todos los beneficios del poblado Eh, aquí nació alguien Eh, 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 eh Aquí hay un bicho Aquí hay un bicho Estoy solo Voy pa' allí, voy pa' allí Voy pa' allí Claro, es que nosotros antes pulsamos esto Y luego limpiamos Ya me tengo más stuns Para ayudar a Gololo Antes iba con el mosquete Mucha, mucha diferencia Joder La última vez Venimos cuando éramos Venimos cuando éramos nivel 2 Eh, nivel 22 Y hostia Ya veremos los bosses A ver cómo salen ahora Pero la cosa es que Habíamos pulsado primero el botón Y luego, claro Spawneó todo Y fue como O sea, si fue como Bueno, pues a ver cómo nos enfrentamos ahora A todo a la vez Ahora vamos a ir por separado Vale Que más Si os lanzo una cura directa Pero dentro de la cúpula Puedo llevar a cura a la misma Joder Pero ya es que está en la cúpula esta Si no es la mitad o menos Debería ser más grande Porque esta no viene mucho más grande ¡Bit bull! ¡Aaah! ¡Joputa! Yo creo que ya podemos abrir el cofre Pues nada, por ahora me está dando mierda Ningún azul A lo mejor el azul es un mierda también, pero oye, hace ilusión Yo tendría que revisar todo lo que me está dando, la verdad Esto era pisar a la vez, ¿no? Porque después... Sí, no, creo que eso lo había que pisar todo y ya está Fuerza, concentración... No Este va con mucha fuerza La fuerza me sirve para lanza, pero no para el arco Eh, voy ¿Salió uno aquí? Voy ¿Estás ahí? ¿Dónde está Gororo? Abajo, abajo Sí, tiembla la pantalla y todo ¡No! ¿Y ahora? ¿Cómo coño? ¿Qué cojones, tío? Ya sé lo que dijo Cuando SEMU decía que viene Mira, mira, se va por aquí No pasa nada Vamos a matar a este ¿Y el Gorbo? No sé, vino, me pegó dos tortazos y se fue corriendo Pensé que se fue por ti Mirar aquí, mirar aquí Pensé que habías dicho Vino, me preguntó dos cosas y se fue ¿Y aquí no bajamos? No Es que el Grandujón me pegó un stun que me tiró para abajo Y he descubierto esto Mirar aquí para verlo picar Y mira, SEMU se tira de cabeza la planta ¿Y yo qué hago? A ver Otra planta que hay al lado La quita, digo, porra Ah, tengo una mina planta Pues me tiró aquí de casualidad Pensé que me iba a morir, de hecho Oh, tiene un pasillo Oh, tiene cinco platas, no está mal Esto que no se pueda nadar Joder Pues pareció eso Que vino, me preguntó ¿Dónde se coge el tranvía para llegar a...? Para allá al fondo, vale Gracias Más o menos Por ahí debe estar el gordo, de todas maneras No creo que se haya ido... Ahí está, sí Lo veo, lo veo Aquí tengo que regresar el equipo que me ha tocado Igual esto lo quiere gulolo Destrés e inteligencia ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿A dónde va? Pero es de quest ¿A dónde va? Yo estaba aquí mirándome el equipo Pasó por delante Eh, que está aquí Que vuelve, que vuelve, que vuelve Hola Ah, que subió para arriba Yo estaba abajo Ah, que está haciendo carreras Está haciendo carreras ¿Cómo se llama el hombre? No te entiendo nada Pues se ha reseteado Si yo estaba abajo mirando el equipo Tengo que esquivar Ah, de tuercer los puños Tres Sí Ya, ya Ahora cómo voy a ver El padre ¿Me han traído el metro, por favor? Au Déjame comer Que no tengo mucho de comida Se puso a correr Es que hizo antes exactamente lo mismo Pasó corriendo Y me pilló aquí en el borde Y fue por eso lo que me tiró ¿Y a dónde vais ahora? ¿Por qué queréis subir aquí? ¿Por qué queréis subir aquí? ¿Por el puente? Espérate Déjame terminar de mirar el equipo Para tirar mierda Que no quiero Ahí tienes otro que te estaba Para preguntar ¿Por dónde está el tren? Fuerza ¿Nada? Constitución Nada Y inteligencia y fuerza Nada Yo ya Pero no hagas ahí Aún te va a tirar Ahí bajo Lo he dicho Que se empuja ¿Esto es la curta? Bueno, estaba fuera de la cúmula Nada Bueno, uno de vosotros Pero es muy complicado Sin poder tarjetear Bien Ah, la llevas tú ¿Qué cabrón? Que eso no era lo que tenía que Me lo sacas del área Me lo saco del área Dice Tiene un cooldown enorme El área que yo lanzo Sí, dura mucho Bueno Aquí estamos Caja, caja, caja Ole Una vela sagrada Dos velas negras Coño, míralos 100 premios Eso están No se conforman Con las bases de abajo Vale Este siguiente boss Creo que era aquí Simplemente era ignorar Lo de salir del área Que a mí me va a sudar Me la suda Cuando después sude Lo de salir del área Es cuando salió bien Uno lo espera Nunca salí Intenté salir del área Y nunca salí Lo único es esquivar Las otras áreas Eso sí A lo mejor que viene ahora Nada No se puede comerciar aquí La verdad Exacto Cuidado Que hay que limpiar Bueno, ¿no? ¿Esta la dejaste? Sí Pues me queda aquí dentro Hala, se acabó A ver, gordito ¿Dónde estás? Que no te quiero Con el amarillo Está ahí Míralo Míralo Y ahora vamos a matarlo Abajo Esta es tu área, ¿no? Sí, la verde es mía Pasa bien ¿Este es el boss? ¿En serio? Sí Sí, sí, sí Es el boss ¿Se es muy? No me acuerdo Me he visto que me ni llamaba No me hubiera dado Vamos a matar el amarillo Bueno, saco ¡Ay! ¡No! ¡No! No 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 El truco está Quedarse dentro Sí, lo único que tienes que hacer Es esquivar los espíritus Pero si te quedas dentro Y los esquivas No te pasa nada Uy, la madre Ahora sí, ¿ves? Me comí un espíritu Si te quedas dentro Y esquivas el espíritu No te pasa nada Pero no lo vi Tengo el bastante Anda que estaba media hora y quieto Y despegue lanzar el CD cuando empezó a bailar Bueno, un zombi ¿Qué es la primera? ¿Qué es la entrevista? ¿Qué es la delivery? ¿Qué es laércita? ¿Qué es la entregar? ¿Qué es la diferente? ¿Qué es la ténarga? ¿Qué produção? ¿Qué tal? De hecho las está lanzando tan lejos Que ni siquiera hay que esquivarlas Yo me quedé fuera, me he stuneado Bueno, muy bien Vaya diferencia Mierda, me pareció una bolsita que tenía ahí al lado Que me dieron por aquí Vial de azote en suspensión abre, vial consume tanto la azote como la semilla mágica Uh, lanzas Fuerza destreza, al estar en un impacto crítico tienes que te perfecta en el fortalecimiento Para el banco será Fuerza constitución Fuerza destreza, me mejoro más esta sin duda Constitución 18 Vuelven a Vaya pala más feo Noventa y cuatro Estreza constitución Estreza intervejando ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? No lo quiero No lo quiero No lo quiero Pesada Inteligencia Constitución Mira esto para bololo Igual es para bololo Mira tiene lo del mosquete ¿no? Lo de la trampa Esto tiene inteligencia Concentración 7 No ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Qué buenas persianas Para las cortinas ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? Me dedo Me dedico ¡Gracias! 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 ¿Que lo pulió? No hace falta No hace falta No hace falta No hace falta Ahora se cambia de lado para pillar ángulo para disparar ¡Ahí va! ¡Hijo! ¡Qué lista esta cabrón! Dale uno a ostias de la derecha A ver si viene para aquí detrás Llego casi antes que yo ¡Uf! ¡Aquí! A ver si vuelve ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! letowan muy alto Bi Gateway ¡Muy rápido! ¿Cierto con el checkpoint? Sí, ¿no? Bueno, último boss, la última vez que vinimos no pudimos hacerlo, la última vez no pudimos hacerlo, fue muy duro. Antes de polearlo me tengo que poner la potis fuerte, que tengo 13. Voy a sacar. Había más zombies y más cosas, no sé. A ver, si dejarme ponerme adaptadas flechas. Ya no queda más nada, ¿no? Creo que no. Pociones fuertes. Un segundo. Ah, no, no tengo lo que creía. Tengo 7 en total. Con la build que llevo puedo hacerte más áreas y mucho control de adds. ¿Quieres que te los vaya matando? Es que no sé si los matas vuelven a salir al instante o es por porcentaje. Yo sé que se van curando con el vómito del boss. Pues vamos a intentar matarlo. Vamos a hacerlo a los brutos, sin quitear. Eso sí, dejemos un par de segundos para pillar a uno de los tres. Sí, bueno, intenta también. Cuando vayas que va a pegar el stun, esquiva. Es que voy, no sé, si me queda vitalidad para esquivar, sí. Pero voy a usar el escudo bastante, porque es menos. Es que el boss, cuando te stunea, te va a reventar. Y mientras estás stuneado te van a pegar los bichos. Esto era lo malo que pasaba. Antes de la hostia era 800 puntos. Ahora tengo bastante más vida y bastante más armadura. Me quitará menos. Pero claro, me dejaba stuneado y los tres bichos hacían el resto del trabajo. Y tenía la mitad de vida. A ver. ¿Esto qué es? Poción de recuperación común. Restaura 40 de salud. Qué más, qué más. Y así. La verdad es que es muy bonito. Ay, ay, ay. Vale, se pullea el bicho, empieza a hacer la animación, salieron los tres bichos. Y me dejáis un segundo, que le pego una opti y después le tiras el área verde. ¿Ya estáis listos? Yo sí. Ajá. ¡Hola! Bien, 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 bien que vinieron a por mí. Vale, no pego, no pego Pígalo tú, bololo ¿Todo tuyo? Vale, muy bueno, muy bueno Te los stuneo Ay, fallé el spook Voy a quitar un poco para recuperar Nos siga algún chiquitito o no, ¿no? No Bueno, uno Lo mato Vale, no pego Serenats Intenta pegar al boss nada más Ay, que no puedo pegar así Venga, me acaba el escudo Tengo que correr Están en rage, creo Salenats Todos tuyos O sea, que de 25 segundos 30 segundos salenats Por lo largo Es justo mi cooldown del área Ese stuneo Stuneo de nuevo Stuneo otra vez Vale, va a llamar de nuevo Cuando se pone así de rojo Que llama de nuevo Se le puede pegar un montón Todos tuyos, bololo Justo cuando viene el cooldown De mi área, sí Me roba esto Ahí va a llamar a otro Porque falta uno Cuando está en rojo Que llama a otro distinto O no Ahora me engaño Sí, ahora Todos tuyos Me dejo Voy a por este Semu Vale, va a por ti Va a por ti, bien Le tengo spawn Yo no he gastado muchas fotos Y gasté dos Y gasté dos, nada más Y también tengo posiones de regenación Cuando me como una poti Tengo que quitarme la escuta de la cara Lo hemos hecho Lo hemos hecho No me lo puedo creer Con lo que nos costó la otra vez Tío No me lo puedo creer Con lo que nos costó otra vez Era imposible Era imposible como venimos antes Y además esto para cinco Que diga para tres Es imposible A ver Ha sido largo Tuvimos que hay que tener Control de adds Yo cambié la build Al final Al final pues todo Mucho mejor Hombre ¿Qué pasa? Me parece que esa bola Era para salirse ¿No cogiste la quest? ¿La quest? No cogió la quest Ay la madre Que me parió Decirme que puedo entrar de nuevo No creo No Ay La quest No la salida